Todavía no, pará, el campeonato, ¿cuántas fechas faltan? No, pero pelea Unión, 15 partidos Pelea Unión que lo echan a Madelon y la semana que viene asumir la vuelta Primero, primero, quiero mostrar las cosas que hablo con Toscano Esto me manda Toscano y ahora dice que va a salir campeón Boca No No, no ¿Qué fue de Toscano? ¿No ves qué es? ¡Joder! ¿Qué foto es? No, pará, ya se ve El pene de Toscano, no No tiene nada que ver Vamos a ir a un corte y cuando volvamos del mismo Tengo una bomba de Unión ¿Cómo? Tengo una bomba de Unión Ayer perdí Unión ¿Cómo? Renuncia Madelon Y el próximo candidato es Madelon En un rato te amplío ¿Cómo? ¿Una bomba de quién? De Unión ¿Cuál es la bomba? Porque yo justo cuando escuché Unión mire para atrás Ayer perdí Unión Renuncia a Madelon Y vuelve a Madelon Lo van a buscar en la semana Estaban entre Madelon y Cudelca Lo van a buscar a Madelon Se decidieron O sea, ¿renunció Madelon? Sí ¿Y cómo es? Estaba Cudelca, Forestelo O Madelon Forestelo siempre está Se decidieron por Madelon nuevamente ¿Sabes que es el único programa de historia que la liga Forestelo? Es el único lugar que la liga Forestelo Pero no está mal Porque renuncia a Madelon y van a buscar a Madelon Hay otro técnico Trujetti y Madelon dirigen Unión Y Cudelca Y Pumpido Pumpido es el interino Dirige la práctica el lunes, el martes Vuelve a Madelon el miércoles y ya está ¿Cómo está ahí? Está tentado Después yo tengo que llamar para la radio ¿Viste? No, pero ¿cómo es? Entonces, ¿cómo son los técnicos? Hay cuatro técnicos en Unión De toda la historia Trujetti Trujetti Pumpido Pumpido Cudelca y Madelon Los cuatro Y van cambiando Dirigen cuatro partidos cada uno Aparte Bueno, y esta semana ¿Qué fue lo que pasó? Echado nomás a Madelon Y vuelve Madelon Aparte de Cudelca y Madelon Es la misma persona ¿Vos sabías eso? No No, no puede ser